¡Pan! Suscríbete a este canal, activa la campana, dale like a este video y comenta desde donde ves esta video reacción ¡Luinnicorporan! Sube una historia Arroba Luinnicorporan, todo el que ve esta video reacción Arroba Luinnicorporan, hazlo ahora, estiqueta también Arroba Lápiz Consciente, canción se llama Y así, número 5 de la saga 90 canciones ¡Lápiz Consciente! Salgo serio homie, la vida cotidiana Dale atrás, déjame ver Lápiz ha tirado, señores, no sé si han notado que esta saga se llamaría las 90 canciones de rap Porque se ha inclinado y el 90% de la canción, el 95% de la que han salido por no decir todas Ha sido rap comercial, enfocado, lápiz está Óigame bien, lápiz está encaminado a que se le vayan pegados feos por par de años de esas canciones que han salido Nacemos con la convicción de que será color de rosa La vida es muy hermosa, pero no para el que retoza mucho La vida es muy hermosa, no para el que esté en juego La palabra retozo en República Dominicana Se utiliza mucho por los viejos, las personas más adultas Deja de estar retozando, eso es como jugar o no tomar la cosa en serio Mucho menos para el que tiene hijo y mantiene la esposa La vida es una cruz que muchos la cargan sufriendo Real, ya de vivir no es fácil Vivir no es fácil Esto es grabado acá en el Estadio Olímpico Vimos las luces del Estadio Quisqueya Donde juegan nuestro equipo Licei Cuando reciben a las águilas También los leones del escogido comparten el mismo estadio Ya ustedes saben Mucha gente colgiendo lucha Sí, así mismo como escucha O sea, Lápiz se está respondiendo el mismo Está en la parte de la canción Él hace esta acotación o aclaración Por si hay una duda Y aquí todo el mundo sabe Lo llevamos al ámbito artístico Hay mucha gente que quizá no está cogiendo lucha Pero no está como se vende Me gusta el instrumental Las palabras, tengo que escuchar el coro Para darle mi aprobación Porque hasta el momento lo que va corriendo Del todo no me ha llenado Aunque recuerda que todas las canciones No deben ir inclinadas La pasada fue romántica full Este está como en un tono reflexivo Porque está hablando de situaciones y cosas Que están pasando las personas Sabes que te levanta No sabrás cuándo te acuestas Contraste de una vida moderna Ajá El bus viene el coro Espérate ver Coño, pero oigan a Lápiz afinando Y de todo Sí Me gustó ese jalaíto ¿Quién produjo la canción? Entiendo que Este tema me suena en GP o Dimensión X Que son productores de Lápiz Ajá De nada vale que tú brindes lo mejor aquí La gente olvida los favores al instante Siempre Siempre Una gente puede Oiga esto Una gente puede olvidar cuántas veces tú Lo ayudaste Pero nunca Esas veces que tú le dijiste que no Una vez tú le dijiste no puedo Y olvida las cinco Que tú siempre tuviste ahí a tiempo Real Esas son las luces del estadio Creo que es acá esto En Santo Domingo Creo que es grabado en el Estadio Olímpico Aún que parece un complejo Y me gustaría que el que está viendo el video Alguien que sepa Porque puede hacer la casualidad De que alguien estuvo ahí Y vea la video reacción Comente realmente dónde fue esto Yo sacando mi conclusión Porque por las matas Que se ven detrás Estos árboles No me parece que sea ahí Vale que tú brindes lo mejor aquí No te olvida los favores Vendrán días mejores Es el consuelo familiar Vendrán días mejores Siempre tenemos como esa esperanza De que hoy estamos mal Pero mañana viene Y vamos hasta mejor Bueno Por lo menos el ser humano Debe tener una esperanza para vivir Y si es tener un mejor día Un mejor mañana Pues Con más razón Comenta Suscríbete Dale like a este video Sube una historia ahora Arroba Luini Corporan Reaccionando a música Que no muere Que pasan uno Diez Doce años Y esta música Perdura con el tiempo Por eso La música de Lápiz Consciente No es desechable Solo cruces y flores Hoy adornan el altar Del que perdió la vida A manos de un militar Uy Reclamo social Solo que adornan Oiga lo que dice Lápiz Vamos un poquito atrás Para que puedan entender De manos de un general Wow Durísimo De este tema Señores Me gusta Y siento un Lápiz Renovado a nivel De interpretación A nivel de cotorra Claro Con su esencia Porque no lo vamos A cambiar Señores Ya Lápiz en su cabeza Tiene el ideal De yo sé quién soy Yo sé lo que quiero Y lo que quiero Plasmar En la historia De la música urbana De República Dominicana Lápiz no está Dicen pegado un tema Lápiz está en seguir Siendo leyenda Dios El que no te pone Peace Tampoco Rest in peace El que no te pone Paz No te va a poner Descanso El que no te pone Free Tampoco Pondrá Rest in peace Ah ok El que no te pone Free En el momento Difícil Sabemos de situaciones De gente Que lamentablemente Caen ganchos Está preso Y hay gente Que no está ahí O cuando te vas Hay gente que se alegra Lamentablemente Si así es el mundo Cultura La edad media Oiga como Lápiz Que siempre lo hace La edad media Vaina paleolítico Y por ahí Lápiz siempre Deja una enseñanza Siéntate Y busca Por lo menos 10 rap de Lápiz Y vas a aprender Y a ver cosas Que en una canción Urbana común Dominicana No escuchas No existe enciclopedia Que nos haya educado Si buscas wikipedia Verás como te han usado Los buenos No prosperan Por culpa de los malos Espérate Aquí Lápiz Tiene un código Oiga lo que Lápiz Dice de wikipedia Nada ha cambiado No existe enciclopedia Que nos haya educado Si buscas wikipedia Verás como te han usado Si buscas wikipedia Verás como te han usado Porque en wikipedia Tú me estás viendo Y tú puedes modificar Un contenido Que fue subido Por otra persona Que tú entiendes Que es lo 100% Correcto Y casi La mayoría de veces No es así Porque hay personas Que tienen acceso A poder modificar artículos Los buenos Los buenos no prosperan Por culpa de los malvados Álvaro Los buenos no prosperan Por culpa de los malvados Y agrégale a eso Que lo malo Casi siempre tiene más resonancia Suena más Que lo bueno Lamentablemente Son tantos años de dolor Mucha mirada Sin amor Alrededor Sin realidades Sin color Todo brindando falso amor Te dan palabras Sin valor Ya che Que duro Me gustó Ahí que se oculta la pista Y este mensaje Como es reflexivo Miren como el lápiz Lo está haciendo Aceleró un poquito El tempo Del rapeo Para darle variedad Y que no suene monótono Oiga como él está Cantando Ajá Ok volvió al coro Que duro Y el video tiene unos efectos Que le tiran delante Para darle Cierto flow a la imagen Y que no se vea Mire Acá tiene unos Como unos filtros Que le ponen Es incluido En la colorización Para variar la vaina Y que no se ve La imagen plane Ok Verso para cerrar A lo que dura Se ve esa toma de lejos Mira eso Está pero sencillo Pero está aperísimo Aperísimo No Eso no es Confirmado Eso no es el estadio olímpico Whitney Eso es una Una cancha De fútbol Que posiblemente Este acá en la ciudad De algún complejo Creo que posiblemente Coño Con tanto Posiblemente Voy a decir Quizás sea la de Santiago Que hay un Un equipo de fútbol Allá No recuerdo Cuál es Si es El Barceló No recuerdo Pero como yo no sigo El fútbol En Santiago Hay una cancha De fútbol Que está en la Puc Demasiado Bacanísima He visto Piles fotos Ah ok Es un mensaje Reflexivo Y debajo Está el coro Pero lápiz Se está hablando Casi siempre Me gusta Escuchar a los artistas Cuando terminan La canción Hablando Porque Te dan un mensaje Reflexivo Te dicen algo Que por En la canción Completa Quizás no quisieron Es más bien Para que tú pongas Atención Álvaro Nata Qué duro Te quedó Otro productor Trabaja con lápiz Coño Qué ápero Nata récord Míralo ahí Lápiz Ha utilizado A Tauro Ha utilizado A Leo Ha utilizado A Bubaskin Ha utilizado A NGP Claro Si se me Está hablando Últimamente Los productores Que lápiz Ha utilizado Acá En este álbum Breiko Muchísimas veces Creo que Utilizó A la greña También Bien O sea Mire cómo está Usándolo Todo Altita Nuevo Dándole la oportunidad En su álbum Lápiz Conciente Dime Yo 13 El mundo Gira Puñala Puñala Uno de los grandes Amigos De lápiz Saludos para Puñala Mi cariño Mi cariño Y mi respeto Para él Que es una De las personas Más leales Que por años Y años Ha mantenido Ahí Esa amistad Directa Con lápiz Consciente Y eso Vale mucho Cuando una persona Tiene amigos De tantos años Eso es porque Hay lealtad De ambos lados Tanto en este caso De lápiz Como de puñal Con altas Y bajas Como cualquier ser humano Porque son humanos Gracias Se puede dejar hasta aquí Déjame ver Para no Terminar el video Así Por lo menos Los últimos pasos Lápiz camina Déjame Déjame escuchar Ajá De nada vale Que tú brindes Lo mejor aquí Está bien Ya lápiz acabó Hasta la próxima Video reacción